Voy a dar la clave de cómo seguir adelante en un país como este. Explico. Tú eres una persona que eres curiosa, sí, eres curioso, lo cuestiona todo. Mira todas las cosas que pasan a tu alrededor y siempre te hace esta pregunta. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué fue lo que lograron para poner esto a funcionar? Si tú tienes esa característica, tú eres una persona que puede hacer mucha innovación. Pero ¿qué pasa? Cuando tú entras a una empresa, que esa empresa no hay innovación, no hay investigación y desarrollo, te cierran el cerebro en una caja y no sales de ahí nunca. Sal corriendo de los lugares donde tú no puedes proponer nada. Sal corriendo de esos lugares donde te dicen a ti cada día, mira, tu misión es hacer esto, esto y esto y no te dejan pensar. La única forma de tener pequeño valle de silicón como California es personas que no respeten estatus quo. Si tú quieres ser parte de esas personas que cada día se levantan para aportarle a su país, pero también va a tener retorno económico. Sal de donde tú trabajas y comienza a construir tu propia historia. República Dominicana no se va a salvar por tener buenos políticos. República Dominicana no se va a salvar porque el gobierno, tu favorito, se suba ahí. República Dominicana se va a salvar cuando los dominicanos se den cuenta que el bien común debe ser luchado por todo. De forma individual no se logra nada. La innovación y desarrollo son cosas de equipo. Y termino diciendo, si tú quieres vivir una vida de forma individual y solamente crear riqueza para ti solo y vivir esa vida que podría a lo mejor el restaurante tener el mejor vehículo, te voy a decir que va a tener siempre que andar con seguridad porque hay alguien que te va a ir a matar. Muchas gracias. Bye, bye.